El año del mucho fruto en 2022 será el año del mucho fruto porque vamos a usar una fe corporativa todos golpeando a lo mismo creyendo 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 donde vamos a empezar a ver frutos frutos por eso usted ve aquí tan bello lo que han preparado todo el equipo de trabajo fruto 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 donde vamos a ver fruto este año 2021 Dios me hablaba que ha sido un año donde hemos permitido ojo acá hemos permitido que Dios Abone y trabaja en nuestras raíces donde hemos crecido en nuestras raíces ahora pastor que son nuestras raíces las raíces son nuestras convicciones donde los procesos que hemos vivido no nos han sacado de creerle a Dios no nos sacaron de la casa de Dios no impidieron que le siguiéramos creyendo a Dios que siguiéramos congregándonos que siguiéramos nosotros a sembrando que siguiéramos sirviendo que siguiéramos creyendo Se cerró un negocio abrimos otro de repente nos salió de un trabajo fuimos otro trabajo donde se retomaron muchas cosas a pesar de todo lo que vivimos nada ni nadie pudo desarraigarnos de nuestra relación con Dios así que Dios lo que hizo fue trabajar en nuestras raíces Por acá nuestras raíces son lo que nosotros creemos en nuestro corazón todo lo que nosotros creemos en nuestro corazón son nuestras raíces nada más déjenme permítame poner esto por acá Todo lo que nosotros creemos en nuestro corazón todo lo que nosotros creemos en nuestro corazón por ejemplo lee conmigo romano 19 si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Confesar decir y creyera en nuestro corazón que Dios levantó a los muertos será salvo si te das cuenta para uno heredar la vida eterna no solamente tiene que confesar lo que uno cree en el corazón Si no tiene que estar convencido que lo que aquí en el corazón yo tengo la Biblia nos enseña que tanto la vida eterna así como la vida diaria la vida natural es el éxito está en nuestro corazón Tu éxito no son tus logros externos que todo mundo ve tu fracaso no son las cosas que tuviste y perdiste tu éxito o tu fracaso está en lo que crees en tu corazón Por eso nunca debemos de permitir que nada ni nadie ni un hombre ni una mujer ni el diablo ni los problemas ni la dificultad ni una enfermedad nada Venga a interferir con lo que creemos en nuestro corazón porque lo que creemos en nuestro corazón es lo que va a determinar el éxito o el fracaso de nuestra vida No lo que hagamos o no hagamos no lo que logremos o no logremos no la meta que nos propusimos y la hagamos realidad o no la hagamos realidad no El éxito es lo que creemos en el corazón al punto que para entrar al cielo la vida eterna tiene que ver con lo que nosotros creemos en nuestro corazón Así que no permitas que nadie dañe tu corazón porque es lo más valioso que tú tienes Lo más valioso suyo no son sus recursos financieros esos van y vienen Lo más valioso no es su posición social lo más valioso no son sus adquisiciones sus posesiones Lo más valioso que usted tiene es tu corazón es tan importante que si creyeres en tu corazón serás salvo Quiere decir que una persona cuando deja de creer en su corazón empieza a poner en duda su salvación Cuando deja de creer en su corazón empieza a poner en duda sus éxitos Cuando deja de creer en su corazón empieza a poner en duda su futuro El éxito es aquí la convicción lo que está en nuestro corazón Te quiero hablar en este momento acerca de cuatro verdades para nosotros tener un año 2022 de mucho fruto Por favor anota esto porque esto es lo que te va a direccionar para todo el 2022 Estas cuatro verdades que te quiero compartir las tienes que hacer una dirección de vida Tiene que ser el 1, 2, 3, 4 del año 2022 No es una enseñanza solo para aprender hoy sino para darle dirección Meterle fe a nuestra vida que tiene que ver con lo que creemos en el corazón Juan capítulo 15 versículo 8 Cuando producen mucho fruto ojo aquí demuestran que son mis verdaderos discípulos El fruto es la evidencia de quien soy por sus frutos los conocerán Y eso le da mucha gloria a mi padre Un discípulo es un seguidor de Jesús que tiene la convicción de seguir a Jesús De obedecer a Jesús ser cristiano es obedecer a Jesús es creer en quien es Jesús Pero dice el texto que el fruto el mucho fruto evidencia dos cosas Una evidencia quienes somos y dos que hace que el padre sea glorificado Así que número uno Dios siembra semillas en nuestro corazón para dar mucho fruto Durante el 2022 Dios va a venir a darte palabras De hecho iniciaremos el año con parte del año en febrero con nuestro aniversario Donde vendrán profetas de Dios a darle a darnos palabra Pero el 2022 Dios te va a dar palabras te va a dar enseñanzas Porque Dios necesita que cada mensaje que Él te da se convierta Mírame acá en una semilla como estas que tengo acá Una semilla que se siembra en tu corazón Entonces el diablo no puede impedir que Dios te siembre una semilla Pero Él va a tratar de estropear tu corazón donde Dios sembró esa semilla Donde Dios te habló que iba a restaurar tu casa Donde Dios te habló que iba a poderte prosperar Que iba a poderte sanar Así que lo primero que tenemos que entender para el 2022 Que tenemos que proteger las semillas que Dios siembre en nuestro corazón Para dar mucho fruto Cada enseñanza que guardes en tu corazón Tiene el poder de darte grandes resultados Así que cuando vengas a la casa de Dios Cada palabra que tu servidor te da de parte del cielo Tómala y guárdala en tu corazón No permitas que nadie te la quite Porque lo que Dios sembró en tu corazón Será para que des mucho fruto Y ese fruto que darás glorificará a Dios Yo te profetizo que vas a ser el testimonio Que en tu familia nunca se ha testificado Que vas a ser el milagro que en tu casa nunca se había visto Que vas a tener los resultados que en tu familia nunca antes se habían tenido Y cuando la gente te pregunte por qué Tú le dirás porque mi fruto le dará la gloria a Dios Si tú lo crees celébralo desde ya Que cada palabra que Dios te siembre Vas a dar mucho fruto Ahora lee conmigo Lucas capítulo 8 versículo 15 Esta es la explicación de una parábola llamada la parábola del sembrador Más el que cayó en buena tierra La enseñanza, la prédica que cae en buena tierra La semilla Estos son los que con corazón bueno Corazón y corazón recto Retienen la palabra oída Retener lo que se me está diciendo Y dan fruto con perseverancia La palabra perseverar es una persona que nunca se da por vencida Quiere decir que si tú escuchas una palabra de parte de Dios No te vas a dar por vencido hasta que esa palabra se cumpla Hasta que esos pasen tu vida Porque si Dios te sembró esta palabra Él te la sembró para que tú des mucho fruto en esa palabra Así que aquí viene lo número dos Que vamos a hacer este año Para que sea el año del mucho fruto Y es vivir en el perdón Y en la humildad para proteger la semilla de Dios No guardes rencor por nada ni contra nadie Porque el guardar rencor El no perdonar Ensucia el corazón bueno y recto Donde Dios deposita la semilla Se humilde en reconocer tus errores Tus debilidades en buscar ayuda Se humilde en reconocer que necesitas cambiar Porque el orgullo opaca la semilla Que viene de parte del cielo El odio o el rencor dice el apóstol Pedro Que cuando una persona no perdona Sus oraciones tienen estorbo Dios no puede darte mucho fruto Si vives guardando rencor y odio Recuerde que nosotros no podemos evitar Que la gente no lastime Pero si podemos evitar vivir lastimados Si nos toca sanarnos Cuando usted se corta Usted no se cortó con intención Usted pero usted con intención se sana Usted coge algo y se envuelve la mano Usted va a que lo cozan Eso significa sabiduría Quiero que todos digan fuerte conmigo Digan fuerte con esto Perdonar es ser humilde Diga conmigo ser humilde es ser sabio Yo quiero ver cuántos sabios hay en este auditorio Quiero ver cuántos sabios hay en este auditorio Oh no bajes tu mano Va a ser un buen año Porque vas a vivir en humildad Y vas a vivir en perdón Y te declaro que todo lo que el odio y el rencor Algún día te robó en tu vida Dios te lo va a restituir Con perdón, amor y misericordia Hoy queda atrás la herida Y comenzamos una temporada de mucho fruto Porque nuestro corazón estará protegido Para cuidar la gran cosecha Para cuidar el mucho fruto Da un aplauso a Dios por eso Porque vamos a cuidar el corazón El diablo siempre va a tratar de enfermar tu corazón Para que no des mucho fruto La Biblia dice sobre todo a cosa guardada Guarda el corazón porque de él Porque de él Va a dar la vida El mucho fruto va a tener que ver Con lo que Dios deposita en tu corazón El diablo va a querer tocar lo que hay Ahí en tu corazón No permitas, no permitas No permitas cuando alguien te lastime Cuando alguien te critique, cuando alguien te juzgue Cuando alguien haga algo Los que servimos a Dios De repente la gente con la cual servimos Hace algo que nos lastima No permitas que esa persona Toque la semilla que Dios sembró en tu corazón Quiero que leas conmigo Juan capítulo 15 versículo 1 Yo soy la vid verdadera dijo Jesús Y mi Padre es el que la cuida Él corta todas mis ramas que no dan fruto Pero poda y limpia cada rama que da fruto Para que así produzca más fruto Cuando una persona se conecta a Jesús Jesús es el árbol y nosotros las ramas Y el fruto no está en el tronco Ni en las raíces El fruto donde está en las ramas Entonces Jesús te salvó A ti Te conectó con Él Que Él es el árbol El árbol de vida eterna Te conecta para que tú seas una rama Y que por ser rama Pueda dar fruto Por eso la expectativa de Dios está contigo Para que tu fruto sea El que demuestre lo que Jesús es en tu vida Y esto me lleva al tercer principio A la tercer verdad Y es anótala lo que la tercera dirección Para este 2022 Y es que cuando damos frutos Somos podados para dar más fruto ¿Qué quiere decir esto Pastor? Que cada proceso que vivas en tu vida Dios lo permite Aunque no lo entiendas Para prepararnos para una temporada De mayor fruto Dice que la rama que está dando fruto Dice que la rama que no da fruto Es cortada y quemada Pero la que está dando fruto Es podada Hay procesos que la gente le dice Dios pero por qué me pasó esto Si yo no estoy en pecado No he cometido ningún error Estoy haciendo las cosas bien Y el Señor te dice Porque estás dando fruto Porque tu fruto es tan bueno Que te tengo que podar Porque va a venir un fruto mejor Porque estás haciendo las cosas tan bien Que te voy a madurar Para que las puedas hacer mejor Porque te he bendecido tanto hasta hoy Que quiero bendecirte más Yo te vengo a decir Que todo lo que el diablo Quiso estropear No lo va a poder tocar Porque el Padre Te va a producir mucho fruto Para que Él sea glorificado En el fruto que tú estás dando Así que celebra cada proceso Porque Dios después de cada proceso Te va a tener que honrar Y recompensar Para que siga dando fruto Vamos dáselo fuerte Aplaude por esas lágrimas Que he remamado este año Aplaude por esos procesos Gracias a todos esos procesos Estás aquí hoy Recibiendo esta palabra Podados para dar más fruto Así que recuerden Que todos necesitamos ser formados Levante su mano y diga esto conmigo Yo necesito ser formado Diga conmigo Yo reconozco Que necesito más formación Diga conmigo A mayor formación Más exposición Diga conmigo A mayor formación Más remuneración Así que cuando Dios Te está formando Es que Él quiere luego Exhibirte Por ejemplo Quiero que miren esta jarra Esta jarra Fue Fue que Formada Y para que fue esta jarra formada Ay, ay, ay Fue formada Para que yo la desacomodara Ahí está Fue formada Fue formada Para ser exhibida Si Para que ella pueda ser Tocada Para que ella pueda ser Acá expuesta Así que cuando Dios Quiere llevarte Una nueva temporada De fruto Te pasará por Procesos de formación Pero tranquilo Que estás en las manos Del alfarero Y en las manos Del alfarero Será formado La formación Está en adversidad No en la facilidad Lo peor Que usted puede hacer Con sus hijos Es hacerle las cosas fáciles Porque lo fácil Nos hace daño Lo peor Lo peor que usted puede hacer En la vida Es querer que todo sea fácil La Biblia dice Que al que cree Todo Es Fácil No Al que cree Todo es Todo es Quiero que recibas esto 2022 Lo que creas Es posible Pero nunca será fácil Pero nunca será fácil Porque Dios Para formar tu fe No solo necesita Que creas que es posible Necesitas que entiendas Que es difícil Porque en la dificultad Está el carácter En la dificultad Está la madurez Si hoy estás pasando Por un proceso difícil Celébralo Porque estás creciendo Madurando Formándote Y aprendiendo Y una vez terminada Esta prueba Una gloria mayor Te espera Una gloria mayor Te espera Dáselo fuerte Al mi Padre Celestial Y por último Número 4 Cuarta dirección Para el 2022 El fruto Depende del ADN De la semilla Y esto es muy importante ¿Qué significa esto Pastor? Que toda convicción Que se convierte En una acción Es una semilla En mi corazón El Pastor Iván Tiene convicciones Aquí están mis raíces Aquí nadie me mueve A mí nadie me mueve De Dios Nadie me mueve Mis sueños Pero para yo dar fruto De lo que creo En mi corazón Tengo que tener Una acción Tengo que hacer algo Recuerdas en esto Pequenos pasos Nos llevan a algún lugar Si yo estoy convencido De ir hacia allá Tendré que tener Pequeñas acciones No basta con creer Que el matrimonio Se va a restaurar No basta con creer Que levantaré la empresa No basta con creer Que mi familia Se salvará No basta con creer Que dejaré la adicción No basta con creer Al creer Le tenemos Que añadir El hacer Entonces El ADN De una semilla Son las acciones Son las pequeñas cosas Que nosotros hacemos Por ejemplo Orar Nunca se les olvide Nunca se les olvide Que en el libro De Apocalipsis Dice Que todas nuestras Oraciones Están guardadas En copas De oro Que las tienen Los ángeles En sus manos Los 24 ancianos Y los 4 seres vivientes Que están en el cielo Adorando a Jesús Tienen en su mano Nuestras oraciones Y ellos son las Que se las presentan A Jesús Orar Es el ADN De una semilla Adorar Como lo hacíamos ahora Es el ADN De una semilla Ayunar Es el ADN De una semilla Hablar Y decretar Y decir Ey Mi 2022 Será el año De mucho fruto Voy a ver fruto Donde ya he visto fruto Voy a ver mucho fruto Más Seré podado Pasaré procesos Eso es el ADN De una semilla Actuar Es el ADN De una semilla Sembrar Es el ADN De una semilla Lee conmigo Lo que dice Tercera carta De Juan Capítulo 1 Versículo 2 Amado Diga conmigo Yo soy El amado De Dios ¿A quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy el amado De Dios Oh siento su presencia Amado Yo deseo Dios desea Que tú seas Prosperado ¿En qué iglesia? ¿En qué iglesia? En todas Las cosas Padres de familia Que están aquí ¿Cuántos desean Que sus hijos Prosperen? A ver A ver A ver A ver A ver Yo quiero Que mis hijas Vayan a la universidad Y les vaya bien Porque el deseo De un padre Es que sus hijos Prosperen Y Dios No te va a dar Un 2022 Para que te vaya mal El deseo De Dios Para el 2022 Es Que todo Lo que tú Emprendas Prospere Te casarás Y prosperarás Emprenderás Y prosperarás Ey Estudiarás Y prosperarás Servirás A Dios Y soñarás Y prosperarás ¿Por qué pastor Estás tan seguro? Porque ese es el deseo De un padre Para sus hijos Y si eres hijo De Dios Dios quiere Que tú prosperes En todo Lo que emprendas Entonces recuerda Esto Cuando Cuando tú vas A emprender algo Póngame ¿Qué significa Prosperar? Prosperar Significa Empujar Hacia adelante Empujar Hacia adelante Dios Quiere Empujarte Hacia adelante Entonces Dice Dios Yo deseo Que tú Si has prosperado En todas las cosas Ven aquí Santi Por favor Aquí adelante Entonces Santi Da un paso Y Dios Lo empuja Y Santi Da otro paso Y Dios Lo empuja Y Santi Da otro paso Y Dios Lo empuja Porque Dios Desea Que prospere En todo Lo que Emprenda Pero de repente Santiago Se quiere echar Para atrás Y Dios Le dice No Yo deseo Que tú Prosperes Y Santiago Dice Tengo miedo Hay prueba Hay adversidad Dice No estás Solo Yo te empujo Para que prosperes En todo Lo que Emprendas Así será Este año Un Dios Empujando A su iglesia Para que todo Lo que Emprenda Prosp Alguien lo puede Celebrar Yo veré A Dios Prosperando Tu camino Veré A Dios Empujando Tu matrimonio Empujando Tus hijos Empujando Tus sueños Para que Prosperes Para que Prosperes Vamos a dar Mucho Fruto Vamos a celebrar Yo no estoy hablando A incrédulos Estoy hablando A hijos Celebra Con fe Que Dios Te va a hacer Dar mucho Fruto En la tierra Donde no viste Fruto En la tierra Donde hubo Esterilidad En la tierra Donde hubo Robo Dios Te dará Mucho Fruto La palabra Es una semilla Y tu corazón En la tierra Así que Decide Hacer de esa Semilla Tu destino Y luego Dice el verso Y que tengas Salud Así Como prospera Tu alma Prosperidad No es tener Dinero Prosperidad Es que Dios Empuje En todo Lo que yo haga Sabes Dios desea Que avancemos En todo Lo que Emprendamos Porque ese Es el deseo De un papá Dios desea Que Que nosotros Prosperemos En nuestra Salud Física Y que Prosperemos En nuestra Salud Emocional Por favor Mira esto Entiende Tú no tienes Que prosperar Porque quieres Prosperar Tú vas a Prosperar Porque Dios Desea Que tú Prosperes Así Así que Cuando tú Quieres Prosperar Estás Conectando Tu deseo Al deseo De Dios Y cuando A ti La gente Te pregunte Por qué Estás Prosperando Tú le dirás Porque Dios Desea Que yo Prospere Y yo Quiero Desear Lo que Dios Desea Vas a Prosperar Para darle La gloria A Dios No por tu Ego No por Tus sueños Sino porque Dios Quiere que Tú Prosperes Y si Dios Quiere que Tú Prosperes No habrá Infierno No habrá Demonio No habrá Brujo No habrá Hechicero No habrá Hombre Que le cierre La puerta Al deseo De Dios Di conmigo Di conmigo Esto Di conmigo Yo voy A prosperar Porque mi Papá Desea Que yo Prospere Aunque le Arda Algunos Tendrás Que prosperar Porque Dios Quiere Que usted Prospere Quiero contarles Un testimonio Para terminar El domingo Pasado En la experiencia De fe A las 10 De la mañana Estoy aquí Bajo una emoción Como la que siento Ahora Hace Casi dos meses Mi padrastro Que tenía Más de 35 Años de matrimonio Con mi mamá Murió Y yo le había Comprado un carro Para que Él transportara A mi mamá Y cuando Él muere Mi mamá Dice Papito Yo no quiero Ver el carro Yo Por favor Papito Tome Llévese el carro Entonces Yo tomo el carro Y dije Pues lo voy a vender Y El domingo Mientras estoy Predicando El Señor Me dijo No vas a vender El carro Y Dios Me dijo Va a ser Una semilla Que le vas a Meter el ADN Para bendición Ok Entonces Eso mientras estoy Predicando Entonces mando A pedir la llave Del carro Las tengo acá Y estoy predicando Y el Señor Me dijo Vas a bendecir Una familia Bendecir Una familia Digo conmigo Bendecir Una familia Bien Entonces empiezo A buscar Entre la gente A ver Donde está Esa familia Bajo Y me acerco Una familia Y les pregunto Miren ustedes Tienen carro Si pastor Un carro Nuevo del año Dios los bendiga Me voy para buscar Otra Y ustedes Yo decía Que no pastor Estoy quebrado No tengo Ni donde dormir Verdad Para ellos Si está la familia Y voy Nuestra familia Si pastor Somos empresarios Y bueno Ustedes tampoco Y yo andaba buscando Ya voy a terminar La reunión Y me dice Dios Iván Vas a bendecir Una familia Entonces digo Mire iglesia Antes de terminar Dios Me habla Que tengo que bendecir Una familia Y quiero orar Por una familia Que necesita Restauración Que necesita Un vehículo Porque perdieron Un vehículo Y yo quiero orar Por esa familia Que vive lejos Y necesita Transportarse A la iglesia Hay alguno Para orar Yo por esa familia Y de todo Y de todo el auditorio Que estaba lleno Una familia Que estaba sentada A mi derecha Levanta la mano Era el esposo La esposa Y la hija Pasan acá Yo les digo Les pregunto Cuénteme Pastor Perdimos hace tiempo Un carro Y nosotros Hablo con el abogado Hablo con el abogado Para que les pase El carro A nombre de ellos Y cuando le preguntan Al señor Mira a nombre De quien ponemos El carro Él dice A nombre De mi compañera Sentimental Dice el abogado Perdón Si es que tenemos Años en unión libre Y él le dijo No Me dice Me llama Pastor Mire esto Le dije A mi Dios Me dijo Que era para Bendecir Una Familia Y Dios Los va a bendecir Como familia Quiero mostrarles Estas fotografías En la pantalla Del centro Donde el viernes Antes De Entregarles El carro Firmaron Su matrimonio Y ordenaron Su vida Para Dios Bendecir Una Familia Dios Los bendijo Con un pacto Y luego Les entregó Un carro Sabes que Dios Él desea Que tú Prosperes En todas Las cosas Que Emprendas Unas semillas El ADN Para prosperar En lo que Dios Quiere que nosotros Hagamos El pretexto fue el carro Para bendecir Una Familia Eclesia Este 5 10 Dice El que ama El dinero No se sacia De dinero El que ama El mucho Tener No sacará Fruto Entre menos Amemos el dinero Más confiables Somos para Dios Se imaginan Que yo hubiera Dicho No Como va a sembrar Ese carro Ese carro Vale varios millones Yo mejor lo vendo No Yo Escuché A Dios Dándole ADN A la semilla Para bendecir Una Familia Una Familia Sembramos Sembramos Para prosperar No Porque amamos Tener Por favor Guarda esto En su corazón Prospere Por favor Pero no Para llenar Su ego Y decir Yo tengo Yo soy Prospere Para darle La gloria A Dios Prospere Tenga un buen Matrimonio Una buena Familia Tenga Tenga un buen Negocio Coma bien Vista bien Restáurese Arregle su vida Ordenese Si usted No se acasa Ordenese Busque Orden Dios desea Prosperar Pero Lo vas a hacer Para honrar A Dios No porque usted Tiene un corazón Lleno de egoísmo Sabe Dios Es glorificado Con el mucho Fruto Así que Prosperemos Porque amamos A Dios Prosperar Es porque Amamos A Dios ¿Me escuchó? Vamos A prosperar En el 2022 Porque amamos A Dios Porque el Padre Es glorificado En nuestro Mucho Fruto Hey ¡Suscríbete al canal!